Comunidad, son 5.13 de la mañana y estoy grabándoles este video, esto y muchos otros videos, este, que vamos a tener 2-3 videitos Rugal, 2-3 videitos Rugal, ya hasta estoy trabado yo, porque si, como lo han visto, este es un video sencillo, rápido, para que vean como se puede trabar a Rugal, este video no menosprecia la gran idea ingeniosa, rotísima de SNK por parte de Encov15, regresar a Rugal, ponerlo super roto, el modo del jefe, que se me hace grandísimo, ya les daré más de mi opinión, se me hace tremendo, ya les daré mi opinión más a detalle sobre lo que pienso de esta aportación, de volverte a sentir como en la old school, esa dificultad de la Neo Geo, me tocaron muchos momentos de hype y de éxtasis, mucha rotés, mucha rotés con R de Rugal, R de Roto, R de pasado de lanza, me tocaron muchas cosas, pero también me tocaron maneras de después ya de tanto jugar, encontrar maneras de poderlo trabar, esta es una forma de trabarlo con Kula, sencillita, de hecho, podrías hasta mejorar esto, he visto muchas otras maneras de trabarlo con Leona, entonces es como todo, es como la old school, siempre hay una fuga, siempre hay algo que al CPU se le escapa, siempre hay algo que por donde entrar, siempre hay algo que la inteligencia no, pues se hace corto, no funciona como debería, así que los invito a que descubran la manera de trabarlo con su personaje preferido, preferido de no estar batallando y brincándole, brincándole, intentando ser como el súper ofensivo y darte cuenta que hay algo que siempre tú le haces del cortocircuito al CPU, esto fue hacerlo con Kula, es lo más sencillo de lo que parece, les puedo adelantar que de momento siento que esto está equilibrado, si hay mucha rotez, si hay muchas cosas, así que a mí si me rompieron por dentro y por fuera, el control me rompió, pero también igual he visto mucha exageración, hay quienes se les da a gritar, holy shit, what the hell is gonna happen, what the hell is gonna happen, o sea, si hay, hay mucha exageración también, pero como quiera que sea, esto es disfrutable, es un momento único en la vida, ya luego les daré mis impresiones a detalle, creo que se mantiene neutral, o sea, si hay rotez, pero también hay cómo lidiar con esa rotez, cómo resolver la rotez, cómo hacer de la llave la contrallave, no le quita lo divertido y pues te va a poder ayudar a mejorar tu tiempo para poder vencer a Rugal, si eres competitivo, pues ya te diste cuenta de esto desde tiempos memorables, si eres nuevo en el KOF 15, vas a encontrar tu propia respuesta, pero anímate, anímate banda, esta es la manera de cómo lo puedes trabar con Kula, todos los monos van a tener su forma, y disfruta la rotez, disfruta que Rugal está aquí de regreso, que te echa caliente, haga pedazos, te haga trizas, y luego pues ya llega a estos momentos, después del sufrimiento, pues encuentra la manera de ahora tú romperlo a él, así que bueno, suscríbete, like, comparte y todo eso en el número de cosas, los dejo con la batalla, así que vamos. Vamos Kula. 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 Chale, por querer regresarle todo. Kula. Tampoco... ¡No, no, 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 no! Tampoco abuses, tampoco abuses, ¡tampoco abuses! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, no, no, no abuses, ¡no! ¡No! ¡Brinca! ¡Huya! ¡HUYE! ¡Ya! ¡Esto era lo que queríamos lograr! ¡Cula imponiéndose! ¡Rugal con un mono! ¡Rugal, boss fight! ¡Desene, cáchame todo tu poder! ¡Neo Geo, vieja escuela! ¡48 segundos! ¡Tenemos el tiempo de finalización! ¡Rompimos nuestro propio récord! ¡Con Cula comunidad! ¡Así tenía que ser! ¡Oh, grande Cula! ¡Ahí está comunidad! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Claro está rotísimo! ¡El nivel de Rotes tiene que redefinirse! ¡Reinterpretarse! ¡Reasignarse! ¡Recrearse! ¡Con Rugal! ¡R de Roto! ¡R de Rugal! ¡R de Rotísimo! ¡R de Rote Pases de Ranza! ¡Este! ¡Pero! ¡Como la old school! ¡Tienen su maña! ¡Siempre hay un hueco! ¡Siempre hay un espacio! ¡Hay que encontrarlo! ¡Cula! ¡Fue la clave comunidad! ¡Así que! ¡Pues! ¡Mándenme! ¡Etiquétenme! ¡Hagan sus! ¡Sus capturas! ¡Y todo! ¡Para! ¡Hagan sus capturas! ¡Comenidad! ¡Para! ¡Pues ayudarnos! ¡Ratuit! SNK muy bien por haber hecho esto ¡Lo pasamos increíble!